Las conchas de escopeta, tiros de AK-47 y las conchas, y encontramos tiros de 38-9 milímetros. ¿Y dónde las encontraron? Nosotros las encontramos en la calle norte del parque municipal de Esquipulas. Las policías fueron encontradas después del ataque atroz que nos hicieron el día domingo a las 11 y media de la noche del 19 de abril. ¿Y quién hizo ese ataque atroz que usted menciona? La policía apareció con un contingente fuerte de alrededor de unos 30 policías antimotines y con una velocidad considerable para hacer ellos una captura. En un momento de 10 minutos fue posible para la captura de 5 ciudadanos jóvenes de la comunidad de Esquipulas y con dos jóvenes heridos, uno en el tobillo izquierdo a la altura del tobillo y el otro a la altura de la pierna derecha. Este fue el regalo que nos mandó el asesino y criminal presidente inconstitucional, asesino y criminal, porque eso es lo que se merece, darnos a nosotros los esquipuleños, este regalo. Nosotros hacemos un llamado a las autoridades competentes de derechos humanos, tanto nacional e internacional, que este caso no queda impune, porque fueron dos muchachos jóvenes afectados. Estamos presentando las evidencias de lo que nos ha pasado. Un pueblo de campesinos, de productores, que les damos de comer con lo que nosotros producimos y de esta manera nos pagan.